Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirla y Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. ¡Qué alegría es saber que el Señor nos bendice con un día más de vida! Un buen día para ti, querida amiga, quien te saluda a Cirla y Delgadillo, como todas las mañanas aquí en la Devocional para Mujeres. La meditación de hoy es la continuación de la de ayer, la cual trae como título Muertos en medio de la prueba, parte 2. El versículo está en Juan 11.43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, ¡Lázaro, ven fuera! La urgencia de la muerte de Lázaro no le impidió a Jesús hacer lo importante. Ante los ojos humanos, era urgente que Jesús llegara al hogar de Marta y María, pero para él era también importante sanar a los heridos y quebrantados que encontraba en el camino. Muchas veces consideramos como urgente lo que no es tan urgente. Es importante hacer todos los quehaceres de la casa, pero es más importante dedicar tiempo a la comunión con Dios. Es importante para nuestra salud que caminemos una hora por día, pero quizá en algún momento sea más urgente dedicar tiempo a un amigo necesitado. Mientras todo esto sucedía, en casa de Lázaro las plañideras hacían su trabajo. María estaba absorta en el duelo. Había tanta confusión que no pudo escuchar el mensaje que le fue dado a Marta de que Jesús había llegado. ¿No nos ha pasado que a veces hay tanto ruido a nuestro alrededor que no podemos escuchar la voz de Dios? Llorar es una posibilidad que Dios nos dio para descargar los sentimientos. El mismo Jesús lloró en esta ocasión, pero el llanto no debe dominarnos. Jesús lloró y actuó y no quiso hacerlo solo. Trabajó en equipo con Dios. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Después de la actuación divina, vino su orden para que el equipo humano hiciera su parte. Desatadle y dejadle ir. Él desea trabajar en equipo con nosotros en la tarea de orar, cuidar y trabajar por nuestros semejantes. ¿Qué ha muerto hoy en nuestra vida o en la de alguien que amamos? ¿El hogar? ¿Los proyectos? ¿La vida espiritual? ¿Qué tal si hoy llamamos a nuestro gran amigo Jesús y a pesar de que pueda atardarse en el camino sanando a otros, permanecemos atentos a su voz? Él nos dirá, yo soy la resurrección y la vida. Ven fuera. Gracias, amado Padre Celestial, por escuchar nuestro llamado, por llorar y actuar con y por nosotros, por realizar el milagro que tanto necesitamos en nuestra vida y librarnos de la muerte en medio de la prueba. En Cristo Jesús. Amén. Yo deseo desde ya un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!